Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches aquí desde España. En primer lugar, agradecer al doctor Juan Manuel Cortés la invitación de participar en este evento, que está siendo muy interesante y que estamos aprendiendo todos mucho. Yo les venía a hablar de la ponencia que he preparado ya por título Manifestaciones orales, de los trastornos respiratorios del sueño. Voy a tratar de explicarles de qué manera se ve afectada la boca, las diferentes patologías bucodentales en los pacientes con apnea del sueño en concreto. Al final de la presentación les mostraré los resultados de este trabajo que hicimos en la Universidad de Valencia, en el Hospital Universitario Doctor Pérez de Valencia, en el que valoramos el estado de salud bucodental, diferentes enfermedades bucodentales en pacientes adultos con apnea del sueño, en comparación con pacientes sanos sin esta patología. Cuando hablamos de medicina dental del sueño, me gusta mucho esta definición del obeso, que define esta disciplina no solamente como la terapéutica, con dispositivos orales para el manejo de los trastornos respiratorios del sueño, sino como el estudio global de las causas y consecuencias orales y maxilofaciales de todos los problemas relacionados con el sueño. En concreto, como les dije, hablaremos de la apnea del sueño. Haremos brevemente un resumen de lo que es la apnea, por si alguien acaba de conectar ahora mismo, o alguien que no está tan familiarizado con el tiempo. Se define la apnea del sueño como un cuadro de somnolencia excesiva, trastornos cognitivo-conductuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos, inflamatorios, que son secundarios a episodios repetitivos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. Esta definición, que es de la del grupo español de sueño, también me gusta bastante porque hace hincapié en todas las manifestaciones clínicas y no solamente en la definición del evento respiratorio. La relación entre la somnolencia diurna, el ronquido y la obesidad se conoce ya desde el antiguo, en el siglo XIX, en la novela de Charles Dickens, definían a un personaje que reunía muy bien estos síntomas y que posteriormente dio nombre al síndrome de hipoventilación y obesidad, o síndrome de Pickwick, que aunque no es exactamente lo mismo que la apnea del sueño, sí que comparte algunas características clínicas. Debemos el nombre de síndrome de apnea del sueño al investigador francés Christian Guilleminot, quien acuñó ese término y definió también la enfermedad en pacientes no obesos y en niños. El grupo de consenso al que hacíamos referencia anteriormente, prefiero que usemos la sigla SAS, que corresponde a síndrome de apnea y hipopnea del sueño, ya que también incluye las hipopneas que tienen consecuencias fisiopatológicas similares. La definición de una apnea es una ausencia de reducción mayor de 90% de la señal respiratoria y una hipopnea es una reducción entre un 30 y un 90% de la amplitud de la señal respiratoria, también de al menos 10 segundos, y que se acompaña de una desaturación o de un microdespertar. Como saben, en cuanto a su origen, pueden ser obstructivas cuando se acompaña en un esfuerzo respiratorio, centrales en ausencia de este, o mixtas cuando ambos se combinan. La gravedad nos la va a dar el IAH, entre otros parámetros, que es la suma total de los eventos de apnea y hipopnea divididos por las horas de sueño. Y en función de este índice, clasificamos a la apnea en leve cuando son de 5 a 15, moderada de 15 a 30, o grave cuando son más de 30 eventos a la hora. La prevalencia es una enfermedad muy prevalente en el adulto. Se hablaba anteriormente que afectaba entre un 4 o 6% de hombres y un 4% de mujeres. Posteriormente cada vez se ha ido ampliando. Incluso un estudio bastante reciente realizado en Suiza sobre 2.000 sujetos hablaba de que esta enfermedad definida con un IAH por encima de 15 afectaba a casi la mitad de los hombres y casi una cuarta parte de las mujeres. La relación hombre-mujer es 3 a 1, a pesar de que a partir de la menopausia tiende a igualarse, aumenta también con la edad. Y por todas las consecuencias clínicas y por su alta prevalencia se habla de que es un gran problema de salud pública. Por eso modo, la fisiopatología consiste, el trastorno consiste en un desequilibrio entre las fuerzas dilatadoras y colapsadoras que actúan a nivel de la viera superior, sobre todo a nivel de la faringe, que es el segmento colapsable de todo este tubo, y en el que se tiene lugar la mayoría de las obstrucciones. En los factores implicados pueden ser anatómicos, musculares, posturales, neurológicos o una combinación de todos ellos, que es lo que normalmente ocurre. Los eventos obstructivos van a dar lugar a una hipoxia intermitente, a recurrentes microdespertares, oscilaciones en la presión intratorácica, que va a explicar la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver con el estrés oxidativo, con un estado de inflamación sistémica, con una desregulación metabólica y con una hiperactividad del sistema nervioso simpático. En cuanto a la clínica, ya es bastante conocida, se ha hablado bastante, se clasifica entre síntomas nocturnos y diurnos, el síntoma más frecuente es el ronquido, que está presente en casi todos los individuos con apnea, apneas observadas por parte de los compañeros de cama y microdespertares. En la clínica diurna destaca la somnolencia diurna, cefaleas y apatía, y varios síntomas de la esfera psicológica. En cuanto a los factores de riesgo, la enfermedad es más frecuente en adultos, en hombres, pacientes obesos, mujeres a partir de la menopausia, personas con determinadas alteraciones anatómicas, craneofaciales, respiradores orales y pacientes fumadores y alcohólicos. En cuanto al diagnóstico, el gol de estándar es la polisomnografía, a pesar de que también existen algunos dispositivos portátiles que es basado en la poligrafía respiratoria, que también pueden ser de utilidad, sobre todo para el cribado de estos casos, siempre tanto uno como otro precedido de una correcta anamnesis y una completa inspección física de la vía aérea superior. En cuanto al tratamiento, la terapia de primera lección en el SAS grave y moderado es el TEPAP. Aquí en España es la única modalidad terapéutica que está financiada públicamente, a diferencia, por ejemplo, del dispositivo de avance mandibular. Los dispositivos están indicados para la roncopatía, para la apnea L moderada y en casos más severos que no toleran la CEPAP. Ya vamos a hablar de las manifestaciones orales. Como hemos dicho, algunas características o alteraciones también de la anatomía oral y cranefacial van a jugar un papel importante en la etiopatogénesis de la apnea del sueño. Esta tabla, que está extraída de un artículo de Sutherland, clasifica todas estas características, bien sean esqueléticas o de tejidos blandos. Habla de que hay un mayor riesgo cuando existe un maxilar con longitud disminuida, una constricción maxilar, una mandíbula también con una longitud de cuerpo disminuida, retroposicionado, un plano mandibular incluido, una posición baja del hueso y oides, una base craneal estrecha, un ángulo de la base craneal más aguda, una altura facial anterior aumentada, una posición de la cabeza extendida. A nivel de tejidos blandos, una macroglosia, un paladar blando también agrandado, una bula agrandada, un aumento de la grasa parafaringea, unas paredes laterales estrechas, ensanchadas, perdón, y una vía aérea con un espacio disminuido. Centrándonos ya en la cavidad oral, propiamente, diferentes estudios han estudiado qué factores hacen aumentar el riesgo de apnea del sueño. En el estudio de Petrou hablaban de que los factores en los que se obtenía una significancia estadística eran un paladar duro y estrecho, retroposicionado con un paladar blando verticalmente posicionado, la respiración oral y una bula agrandada. Rwansgrin, un estudio un poco más reciente, hablaba de los turros mandibulares, una clase 4 malampati y unas paredes laterales faringias estrechas. Otro estudio similar, también más reciente, me dice una bula macroglosia, una clase 3-4 de malampati y una bula aparatina profunda. La clasificación de malampati es una clasificación que si bien en origen la utilizan sobre todo los anestesistas para predecir la dificultad de intubación, sirve de gran ayuda a la hora de valorar el riesgo de apnea del sueño, en concreto los grados 3-4 que son en los que por alguna manera tenemos la orofaringe con el paciente con la lengua sacada sin ver, al menos en el rado 3, la óvula. En el rado 4 no vemos absolutamente nada, es un mayor riesgo de tener sobre todo una apnea más grave. En cuanto a la macroglosia, puede ser una macroglosia real o una pseudomacroglosia que es lo más habitual que es realmente cuando no es la lengua en sí más grande sino el contenido de la cavidad oral más estrecha. En el estudio del IDACONDO de 2006, un estudio mediante resonancia magnética, determinaron que el ratio de volumen de lengua a volumen de la cavidad oral era mayor en el grupo de pacientes con apnea del sueño. Este otro estudio de KIM de 2014 también estaba realizado mediante resonancia magnética y ahí en el grupo de apnea un tamaño de lengua también aumentado y una mayor cantidad de depósitos grasos. Los toros mandibulares es un tema que no está recogido muy ampliamente en la literatura y me llamó la atención. En cuanto a un factor de riesgo de apnea del sueño, en algunos trabajos, como el de Rubensky, determinaron que era un factor de riesgo para el desarrollo de la apnea del sueño por desplazar hacia la mandíbula en una posición más retruida. En este otro trabajo de SATO, obtuvieron mejoras en pacientes con toros mandibulares prominentes después de su resección quirúrgica. Obtuvieron mejoras en diferentes parámetros del sueño, entre ellos en el IH, en lice de apnea y apnea. En cuanto a la respiración oral, el ser humano debe respirar por la nariz porque es por donde se filtra, por donde se calienta, se unifica el aire que inspiramos. Si bien entre un 10 a un 15% de personas respiran preferentemente por la boca. Su origen se debe normalmente a una rinitis alérgica, una hipertrofia de adenoides o amígdalas o a una desviación septal. El patrón respiratorio, sobre todo cuando se da en etapas de crecimiento, va a influir en el crecimiento carnal y facial. Y las características de este patrón van a ser unas características que de alguna manera van a predisponer a la apnea del sueño. Van a ser un perfil retrocnático, un aumento del tercio facial inferior y una posición baja del hueso y oídos. Magnamara ya nos decía que el patrón de respirador oral iba a provocar una posterorotación de la mandíbula y un patrón dolicofacial. También la respiración oral por sí misma va a aumentar la colapsabilidad de la vía aérea superior y va a comprometer en los usuarios de CEPAP su adecuado cumplimiento. Y hablaremos ya de la periodontitis que fue de alguna manera lo que motivó el trabajo que realizamos en el hospital. En nuestro grupo investigaba de qué manera diferentes enfermedades sistémicas afectaban a la periodontitis y estudiamos en estos pacientes diferentes variables periodontales cómo se iban a ver influidas en los pacientes con apnea. La periodontitis es una enfermedad crónica causada por microorganismos patógenos que va a simular una respuesta inflamatoria en los tejidos de soporte dentales. Clínicamente, como saben, se caracteriza por la aparición de bolsa, recesiones gingivales, pérdida osea alveolar y en última instancia la pérdida del límite. Tiene también una prevalencia alta en la población general como la apnea del sueño. Y en cuanto a los factores de riesgo destacan como factores modificables el tabaco, la diabetes dentro de las enfermedades sistémicas y otras enfermedades sistémicas como las enfermedades cardiovasculares, las neurodegenerativas como explicó el doctor Oscar Sánchez, artritis, osteoporosis, obesidad. La relación entre la periodontitis y la apnea del sueño fue primeramente publicada por Gunnar Adnan de la Universidad de Sydney en 2009. En ese trabajo hallaron una prevalencia de periodontitis cuatro veces superior a la media nacional en Australia. Este estudio no era un estudio de casos y controles propiamente, sino que compararon los resultados que obtuvieron en su población de diagnosticados con apnea con encuestas nacionales de salud. Y al comparar esos resultados vieron que los pacientes del grupo de apnea tenían una prevalencia cuatro veces mayor al grupo de pacientes de la población general australiana. En cuanto a los posibles mecanismos que puede explicar esta asociación de la periodontitis con la apnea del sueño, Sanders describe que son tres los posibles mecanismos. En primer lugar, la sequedad bucal, el paciente con apnea en gran medida es respirador oral y esa sequedad bucal va a producir una disminución del aclarimiento bacteriano y una mayor colonización de microorganismos periodontopatógenos. El estrés oxidativo sería el segundo mecanismo. El estrés oxidativo es una característica ya bien conocida en la apnea del sueño y ello va a agravar, va a acelerar la pérdida de inserción periodontal. Al mismo tiempo, la periodontitis también per se produce un estrés oxidativo. Y el tercer mecanismo es la inflamación sistémica. Tanto la apnea del sueño como la periodontitis producen un aumento de la inflamación tanto a nivel local en la vía aérea superior como a nivel sistémico que se traduce en un aumento de las proteínas reactivas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchos factores de riesgo son compartidos tanto por la apnea del sueño como por la periodontitis, como el tabaco, la obesidad, la diabetes, el alcohol, la edad y el sexo masculino. Posteriormente, a Gunnar Adnan, diferentes autores han realizado trabajos de asociación entre la apnea del sueño y la periodontitis. Son trabajos muy distintos entre sí, con diferentes metodologías, poblaciones, pero la mayor parte de ellos coinciden de alguna manera en señalar una asociación positiva entre ambas entidades. La única revisión sistemática que existe al respecto es del año 2015 y concluía que si existe alguna evidencia para una posible asociación entre la periodontitis y la apnea, si bien la relación causa-efecto entre estas dos enfermedades es cuestionable, no se conoce a ciencia cierta cuál de los mecanismos descritos anteriormente es el causante de esa mayor prevalencia de periodontitis en esos sujetos. La periodontitis y esta relación entre la periodontitis y la apnea del sueño ya está despertando el interés de los investigadores en este campo, de hecho en la última edición del libro de la Viñe de Medicina del sueño para dentistas ya dedican un capítulo a este tema. La segunda enfermedad frecuente en pacientes con apnea es el proxismo que se ha definido como una actividad repetitiva de la musculatura masticatoria caracterizada por apretar o rechinar los dientes y o por forzar a empujar la mandíbula. Como ya saben tiene también dos manifestaciones circadianas que puede ocurrir durante el sueño o durante la vigilia a pesar de que muchas veces ambas coinciden. En cuanto al diagnóstico Lobezo también nos habla de tres modalidades. La primera de ellas es el bruxismo posible cuando tenemos solamente el rato del paciente. Hablamos de un bruxismo probable cuando existe un correlato clínico con una inspección clínica y definitivo cuando se confirma mediante polisomnografía. En cuanto a la prevalencia se habla de un 8 a un 2% en adultos a diferencia de la apnea la prevalencia se dice que disminuye con la edad. En cuanto a los factores etiológicos son muchos entre ellos los arausals activación del sistema nervioso simpático diferentes factores de riesgo factores genéticos psicosociales es una enfermedad multifactorial y por ello también el tratamiento es siempre multidisciplinar. No voy a entenderme mucho en este tema ya daría para una sola conferencia simplemente decir que diferentes trabajos desde hace bastante tiempo han investigado la posible asociación entre el bruxismo y la apnea del sueño estudios epidemiológicos que han visto que existe un mayor riesgo de bruxismo en pacientes con apnea al revés en pacientes con desgaste dental un mayor riesgo de apnea como el estudio de Durán también se habla de que existe una asociación temporal entre los eventos de apnea y los eventos bruxistas y existe la hipótesis una de tantas de que el bruxismo pueda ser un mecanismo protector que ayuda a restablecer la permeabilidad de la viaria tras un evento de apnea también se ha intentado demostrar la posible relación entre ambas enfermedades viendo como el tratamiento para la apnea con CEPAP disminuye el bruxismo también con los DAM y este artículo es muy reciente del año 2020 se ha comprobado que disminuye la actividad de la musculatura mandibular de cierre en pacientes con apnea efectos más clínicos también se ha estudiado las complicaciones implantoprotésicas que existen en individuos con apnea del sueño que podría ser una manifestación también del bruxismo este trabajo del grupo de ANITUA de 2017 observó que aquellos pacientes que ya habían acudido a una clínica del sueño un estudio del sueño presentaban un mayor IH en los que se identificaban complicaciones de rotura de implantes de rotura de porcelana etcétera en cuanto a los trastornos mandibulares también se ha hablado hoy existe una elevada frecuencia de trastornos temporomandibulares en pacientes con apnea del sueño y también otros cuadros que impulsan con dolor riofacial como las migrañas cefaleas en racimos y síndroma de boca ardiente un tema controvertido es si los dispositivos de avance mandibular son o no una contraindicación en pacientes con trastornos temporomandibulares este trabajo que les dejo es una es una revisión sistemática también muy reciente que concluye lo siguiente después de analizar toda la literatura científica concluyen que la terapia en sí misma del DAP no debería de considerarse por sí misma un factor de riesgo para los trastornos temporomandibulares por lo tanto la presencia de un trastorno temporomandibular no debería considerarse una contraindicación de rutina para el uso de los DAP en el manejo del sueño en este mismo artículo hay un árbol de toma de decisiones que nos dice un poco lo que hacer en pacientes con un diagnóstico previo de un trastorno temporomandibular obviamente se debe tratar primero este trastorno temporomandibular y proveerles un avance mínimo con un seguimiento mensual para efectivamente comprobar que no se ha grabado esa patología de base pero en cualquier caso no es por sí misma una contraindicación continuamos también han hablado hoy de la enfermedad por reflujo gastroesofágico comentar simplemente que es también una patología frecuente en el paciente con amnia del sueño no se conoce a ciencia cierta cuál es el mecanismo que relacionan estas dos enfermedades se cree que la presión intratorágica negativa en los esfuerzos respiratorios es la que favorece el reflujo sin embargo otros autores hablan de que la asociación entre estas dos enfermedades es simplemente debido a que comparten factores de riesgo comunes como la obesidad la edulta el sexo masculino al igual que con el bruxismo se ha observado que la terapia para la amnia con CEPAP mejora el reflujo también se ha comprobado una asociación temporal entre el reflujo y los microdespertales y como ha explicado la doctora la doctora también con hay diferentes artículos trabajos que están estudiando la relación entre bruxismo ERGE trastornos temporomandibulares y amnia del sueño a nivel oral las manifestaciones orales del reflujo son la erosión dental la hipersensibilidad lesiones mucosas y fracaso también de restauración la serostomía la sequedad bucal es un síntoma también habitual en los pacientes con amnia del sueño sobre todo en pacientes con una amnia grave que se ha llegado a reportar hasta el 75% además la serostomía por sí misma provoca una peor calidad de sueño una fragmentación del sueño con lo cual muchas veces el diagnóstico es un tanto complejo además también la serostomía es un efecto adverso que se atribuye muy frecuentemente a la terapia CEPAP en algunos trabajos como el de Suda consideran que la serostomía era el principal factor de riesgo de los cuales los pacientes con CEPAP se quejaban este artículo que hemos publicado muy recientemente comparábamos la serostomía en pacientes con amnia y sin amnia vimos que la serostomía cuando se evaluaba sobre todo al despertar era más frecuente en pacientes con amnia en 45 gente a un 20% y especialmente en usuarios también con CEPAP la caries es una enfermedad que no se ha estudiado aún en profundidad en relación con la amnia del sueño podría tener sentido en tanto que hay una mayor serostomía en sus pacientes podría haber una mayor frecuencia de caries pero en este grupo de pacientes aún no hay resultados concluyentes hecha esta pequeña revisión la hipótesis que nos planteamos antes de iniciar el estudio fue que el paciente con amnia del sueño tenía una prevalencia de patología bucodental como vimos mayor que el paciente no quejado de esta enfermedad a tenor de esta bibliografía revisada la periodontitis y el luxismo del sueño son las patologías más prevalentes y de mayor trascendencia clínica la periodontitis pensamos que está relacionada con la amnia principalmente por medio del estado de inflamación sistémica y la respiración oral que también característica en algunos pacientes podría contribuir a un peor estado de celupuco dental tanto en términos de periodontitis como de caries nos marcamos como objetivos determinar la prevalencia de periodontitis en el grupo de pacientes con amnia compararla con el grupo control valorar si existía una correlación entre el grado de gravedad de periodontitis y de apnea valorar si existía una correlación entre los parámetros clínicos periodontales y el IAH determinar al igual que la periodontitis la prevalencia de bruxismo del sueño en ambos grupos valorar si existía una correlación entre la gravedad de las dos enfermedades con la caries valorar las diferencias en el índice KO el índice de dientes con caries ausente por caries obturados en los dos grupos de estudio determinar también la prevalencia de serostomía y después observar dentro del grupo de pacientes con amnia si había diferencias entre los pacientes obesos y también al comparar los pacientes con CEPAP y sin CEPAP en todas estas variables anteriormente enumeradas para ello diseñamos un estudio analítico transversal de comparación entre un grupo de pacientes casos que eran pacientes diagnosticados con amnia y un grupo de controles con el fin de valorar estas diferencias en el estado de salud bucodental se realizó en los servicios de odontología de otorrino del hospital S de Valencia incluimos a pacientes entre 25 y 75 años los grupos de casos de pacientes con amnia eran pacientes procedentes de los servicios de neumología otorrino que habían estado diagnosticados en el último año de amnia mediante una polisomnografía o una poligrafía respiratoria mientras que el grupo control eran individuos no diagnosticados de amnia en un subgrupo para corroborar que efectivamente no tenían amnia se les hizo una poligrafía respiratoria en el que se debía obtener un IH menor de 5 y en el otro grupo lo hicimos mediante criterios clínicos mediante la anamnesis con la ausencia de ronquido y un test de IWORD menor de 10 esta distinción la hicimos para ver si ambos grupos eran homogéneos en cuanto a los quitos de exclusión excluimos pacientes muy jóvenes o de edad muy avanzadas pacientes totalmente desventados o con pocas piezas dentales menos de 12 porque lógicamente no les podíamos medir la enfermedad periodontal diabéticos con un mal control glucémico que nos podría mascarar la periodontitis con enfermedades inflamatorias o infecciosas agudas y con un tratamiento periodontal hecho recientemente también excluimos a mujeres embarazadas en un periodo de lactancia e individuos que no quisieron participar en total estudiamos 114 pacientes 57 hombres y 57 mujeres con un promedio de 52 años se les dio el consentimiento en el que se informaban en el estudio en el que iban a participar y empezamos a explorarles como en todos sus trabajos se tuvieron en cuenta los datos de filiación la historia médica general enfermedades actuales pasadas en cuanto a la historia de bucodental se les preguntó acerca de la higiene oral última visión dentista presencia de sangrado frecuencia de sequedad bucal tanto al despertar como durante el día en esta en esta clasificación de CREVY en cuanto a la exploración física general valoramos el IMC índice de masa corporal y en la historia de sueño conocíamos en todos los pacientes democicados con amnia al IH en el 50% de los casos también les hicimos el test de IWAR para evaluar la somnolencia diurna la presencia de ronquido y si habían iniciado ya un tratamiento con CEPAP a nivel periodontal medimos la profundidad de sondaje la recesión gingival la pérdida del sensor clínica el índice sangrado al sondaje índice de placa y cálculo y la ausencia o presencia de periodontitis así como su clasificación a nivel de la caries estudiamos el índice CAO el índice de índices con caries ausentes por caries obturados y considerando la presencia de caries los códigos 4, 5, 6 de ICTAS en cuanto al bruxismo hablamos de bruxismo como hemos dicho probable ya que en nuestro caso no contamos con las herramientas de la polisonografía encaminadas a detectar el bruxismo con lo cual el diagnóstico del bruxismo se hizo atendiendo a los criterios clínicos puramente clínicos se sometió a todos los resultados a un análisis estadístico y los resultados que obtuvimos fueron los siguientes en cuanto a la prevalencia de periodontitis obtuvimos un 80% en el grupo de amnea del sueño en comparación con el grupo de controles que fue un 48,1% a la hora de estudiar la asociación entre la amnea y la periodontitis en primer lugar se describió una ratio de 4,31 si bien al ajustar por la edad y por el IMC esta asociación se debilitó perdió la significación estadística y asumió un papel fundamental el IMC de masa corporal de modo que cada unidad cada kilo metro cuadrado mayor en el IMC suponía un 14% aumentar el riesgo de periodontitis al comparar la gravedad de la periodontitis y de la amnea vimos que la distribución de estas escalas de gravedad diferían notablemente siendo en el grupo de pacientes con el grupo de pacientes grave de amnea grave perdón tenían un riesgo de periodontitis grave cuatro veces mayor al grupo de pacientes con amnea leve en cuanto a las variables de enfermedad periodontal entre todas las estudiadas obtuvimos una asociación una correlación directa entre la posibilidad de sondaje y la pérdida de insección clínica con el índice de amnea y hipopnea de modo que cada aumento de 10 eventos a la hora en el IAH suponía aumentar en la posibilidad de sondaje 0,15 milímetros en cuanto al bruxismo obtuvimos también una prevalencia mayor en el grupo de pacientes con amnea frente al grupo control 53 frente a un 37% si bien no se pudo obtener una asociación estadísticamente significativa en cuanto a la gravedad de amnea versus la gravedad de bruxismo la distribución de la gravedad fue significativamente distinta y observamos que en el grupo de amnea grave sí que había un 33% también de bruxismo clasificado como grave a nivel de caries el índice de caries medio también fue mayor en el grupo de amnea del sueño frente a los controles al estudiar la asociación entre estas variables vimos que en este caso no era el índice de masa corporal sino la edad la que explicaba el mayor índice de caries es decir a mayor edad mayor caries y no precisamente no se atribuye al diagnóstico de amnea del sueño al estudiar las componentes de este índice de manera individual solamente para el componente C para el componente de dientes cariados con caries activa en ese momento la edad no fue significativa y sí que se observaba para el diagnóstico de amnea una cierta tendencia cercana a la significancia estadística en cuanto a la serostomía en el grupo de pacientes con amnea la serostomía cuando se evaluaba al despertar era un 45% frente a los controles un 20% se pudo establecer una acción estadísticamente significativa entre la amnea y la serostomía al despertar y también al comparar la serostomía con la gravedad es decir a mayor gravedad de amnea mayor frecuencia de serostomía cuando clasificamos los pacientes diagnosticados de amnea entre si eran obesos o no obesos vimos que la condición de obeso en todas las variables sobre todo enfermedad periodontal hacía que éstas empeoraran y por lo que respecta a la distinción entre usuarios de CEPAP y no usuarios de CEPAP se obtuvo una correlación positiva con la serostomía con la postulina sondaje que nos habla de la gravedad de la periodontitis esto tiene relación con lo que vimos anteriormente dado que los pacientes con mayor gravedad de periodontitis perdón de apneas eran los que se prescribía la CEPAP y por el contrario en el bruxismo vimos que los pacientes que no tenían CEPAP tenían más bruxismo que los que sí que habían iniciado ya el tratamiento con todo ello las conclusiones fueron las siguientes la prevalencia de enfermedad periodontal en el grupo de apnea fue del 80% muy superior al de los controles el riesgo inicialmente lo estimamos en 4,3 veces mayor lo que suponía un impacto significativo sin embargo tras ajustar por la edad y por el índice de masa corporal esta asociación se debilitaba y asumió el papel fundamental del índice de masa corporal del paciente en los pacientes con apnea la gravedad de este síndrome también se relacionó con la gravedad de la periodontitis observando un incremento notable en la tasa de casos de periodontitis graves cuando el paciente pasaba de tener un SAS grave moderado a un SAS leve a un SAS moderado grave en los pacientes con apnea el IAH se correlacionó significativamente con la pérdida de inserción clínica y con la profinidad de sondaje un aumento en el IAH suponía 10 eventos en el IAH suponía un 0,15 milímetros en la profinidad de sondaje en cuanto al bruxismo del sueño la prevalencia del bruxismo fue también superior en el grupo de pacientes con apnea frente al grupo de pacientes sanos sin embargo no se halló una sección estéticamente significativa entre ambas patologías en cuanto a la gravedad del bruxismo y de la apnea en los pacientes con apnea se escribieron más casos de bruxismo graves en comparación con los pacientes sin apnea en cuanto a la caries la edad influía significativamente en el inicio de dientes con caries ausentes por caries obturados y con mayor o menor frecuencia en cada uno de sus componentes individuales solamente como vimos para el número de dientes cariados pudo afirmarse que la apnea tendría de alguna manera aumentarlo con respecto a los controles la prevalencia de serostomía fue mayor en el grupo de pacientes con apnea que los controles tanto al despertar como durante el día en los pacientes con apnea se apreció más serostomía al despertar en los moderados graves que en los leves entre los pacientes con apnea la condición de obeso se vinculó a un incremento de todos los parámetros periodontales en general el estado periodontal fue peor fue lo que explicó de alguna manera esa mayor prevalencia de periodontitis y por último entre los pacientes con apnea aquellos que ya habían iniciado un tratamiento con CEPAP presentaron una mayor frecuencia de serostomía una mayor pérdida de inserción clínica periodontal más profundidad de sondaje así como una menor tasa de bruxis muchas gracias y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta les dejo también mi correo electrónico por si les puedo facilitar alguna referencia o alguna duda que no dé tiempo de preguntarme muchas gracias